Pausa activa número 19. Acción EMS por la salud. ¡Comenzamos! Como ya vimos en el manual, en esta pausa activa realizaremos un ejercicio de gimnasia cerebral. ¿Están listos? La mano derecha será la letra V. La mano izquierda será la letra V. La pierna derecha será la letra P. Y nuestra pierna izquierda será la letra Q. ¿Estamos listos? Ahora haremos una secuencia de movimientos. ¡Comenzamos! ¡Ya! Derecha, derecha, derecha. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, derecha, derecha. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, izquierda. Esta es una secuencia de movimientos donde cada multiplicador tendrá la opción de agregar más movimientos, más series y esperamos que se diviertan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.